En la sede 24 de octubre de la Ciudadela, Ecuador, se realizó una importante jornada médica para el sector ladrillero. La opinión de Proveniro Salazar y María Maza agradece esta importante ayuda. La asociación que tiene el diviso. Yo, de mi parte, estoy agradecida porque cuando ha sido que llegamos a hacer las inundaciones, nos ha dado una buena ayuda. En asistencia y medicinas, dialogamos con el doctor José Olmedo Ávila, director del Departamento Médico, manifestista que se atiende frente a los pedidos, como es el caso del sector ladrillero, de otros sectores y de los presidentes barriales. ¿Cuáles son las patologías más comunes y el apoyo a las familias de escasos recursos económicos? La compañera Ruth Lastra nos ha pedido para que podamos realizar esta brigada médica y los compañeros del municipio, del Departamento Médico Municipal, a través de todo su personal, se ha trasladado aquí a la Casa Comunal, en donde tenemos prácticamente la obligación de atender a todas las personas que pertenecen a esa agrupación, a esa asociación. Definitivamente, estamos pudiendo observar que hay varias clases de enfermedades y que en muchas ocasiones hay personas que no han acudido, donde el médico por falta de dinero, y lo lamentamos bastante, estas situaciones nos agobian y nosotros tenemos que, como lo hacemos constantemente, semana a semana, salir a las diferentes ciudadelas para realizar la atención que merecen las personas y que, en realidad, esta brigada que estamos llevando efecto, como usted puede ver, es muy importante. Efectivamente, cada seis meses es el tratamiento que se debe dar a cada una de las personas, pero cuando es tan descuidada la persona, muchas ocasiones hay que hacerlo cada año, cada año, definitivamente, pero lamentablemente hay personas que se lo hacen cada cinco, cada seis, cada ocho años, cuando se recuerdan, cuando se acuerdan o cuando le han preguntado. E, inclusive, hemos visto mucho problema de asma en los niños y nos ha dado mucha preocupación porque es bastante delicada esa situación. Un niño con un problema tan delicado y tan grave que, posiblemente, si es que no se trata hasta los 12 años, es muy posible que se quede para toda la vida. Y nos complace mucho porque son gente que necesitan la ayuda y, más que todo, la ayuda del Departamento Médico Municipal y, a través del mismo, pues, la colaboración absoluta del señor alcalde porque, con el apoyo del señor alcalde, nosotros podemos hacer esta brigada. Y los señores concejales, lógicamente, que lo respaldan al señor alcalde. Ruth Blastra, de Mipro, Guaquillas, pidió esta importante jornada para las familias del sector artesanal ladrillero. Gabriela Macas, en calidad de vicealcaldesa, manifestó que es una coordinación y que esto continuará en el cantón Guaquillas, en distintos sectores y en distintas ciudades. Sí, bien, además de coordinar con cada uno de los presidentes barriales, las brigadas médicas, con el Departamento Médico de la Municipalidad, que lo dirige, pues, el doctor José Olmedo Ávila. Esta mañana estamos aquí, en el sector ladrillero, coordinando una brigada médica conjuntamente, pues, quien ha estado en esta brigada coordinando es la licenciada Ruth Blastra, en donde ella, pues, a través de los proyectos productivos del sector, en este caso, Guaquillas y en este caso, sector ladrillero, se está brindando esta brigada médica. Posteriormente, coordinaremos con el sector de los pescadores artesanales para, de una vez, también coordinar con ellos la brigada médica, no solamente con los señores del sector pescador, sino también con las familias de cada uno de ellos. Como aquí lo vemos, están los niños, los hijos de los señores que trabajan en ladrillo, ¿no? Entonces, así mismo, continuaremos con los otros proyectos productivos del cantón para, de esa manera, poder ayudarles. Hoy en día, sobre todo, que, pues, estamos pasando por este clima, ¿no?, del frío, calor, sufren muchas enfermedades, sobre todo los niños. Es por ello que estamos llegando a cada uno de los sectores del cantón Guaquillas para poder evitar y prevenir enfermedades a futuro. De la Ciudad de Ecuador, Mauro López Terro.